Hola amigos del Sol de la Caltera, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sesión de Ejercítate en Casa. Hoy con nuestras queridas modelos vamos a enseñarles una excelente rutina para trabajo abdominal. Así que esa persona que esté interesada en cómo tonificar ese abdomen, aquí les vamos a enseñar cómo realizarlo. Pero primero que todo, muy bien, ya saben que debemos realizar nuestro calentamiento. ¿Listo? Vamos a iniciar haciendo un pequeño trote en el puesto para activar nuestro cuerpo. Iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Vamos a aperturas ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Pasamos a hacer calicenia articular, ¿vale? Empezamos de arriba hacia abajo. Vamos a hacer movimiento perpendicular. Uno, dos, cinco, cuatro, tres, dos. Muy bien. Pasamos a hacer rotación de hombro hacia atrás. Cinco, cuatro, tres, dos. Ahora hacia el frente. Uno, perfecto. brazos al frente. Palma de la mano hacia arriba. Flexionamos el codo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Deditos hacia arriba y hacemos la flexión de la muñeca. Dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora pasamos a la parte media. Vamos a hacer rotaciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos para la parte de cadera. Vamos a hacer movimientos laterales. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos para la parte derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Terminamos con cuello de pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Excelente familia. Ya hemos terminado nuestro calentamiento. Ahora vamos a seguir con la parte de la rutina para hacer abdominales. Bien, amigos, continuamos con el segundo movimiento de trabajo abdominal. Esta vez vamos a hacer una elevación de piernas a un ángulo de 90 grados. La ubicación es boca arriba. Vamos a ubicar las manos bajo nuestro glúteo, pies rectos y hacemos la elevación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Mientras que nuestros modelos descansan, en este movimiento estamos trabajando lo que es las fibras bajas de nuestro abdomen. Al llevar la elevación de nuestros pies activamos esa zona. Perfecto. Vamos a repetirlo por segunda vez. ¿Listas? Vamos. Arriba. Uno, dos. Muy bien. Arriba. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Es importante cada vez que hacemos el movimiento activar, contraer la parte abdominal y así el músculo se va a activar mejor. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro segundo movimiento de lo que es el trabajo abdominal con elevación de piernas a 90 grados. Bien, familia. Y vamos con el tercer y último movimiento de trabajo abdominal. Esta vez vamos a trabajar lo que es la parte lateral, los famosos oblicuos. ¿Vale? Entonces aquí con nuestros modelos vamos a explicar la postura. Vamos a llevar la rodilla, a flexionar rodilla, hacia un lado, abrimos el brazo contrario y la otra manita sobre la parte posterior de nuestra cabeza. Y hacemos el movimiento. Siempre en línea diagonal hacia la rodilla que está arriba. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Descansa. Descansa. Muy bien. ¿Por qué siempre en línea diagonal? Porque como se está trabajando los oblicuos pues estamos trabajando en la famosa X. ¿Vale? Ahora hacemos el cambio. Lo contrario y lo hacemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Muy bien. Ahí están nuestras queridas modelos. Bien, familia. Ahí está el tercer movimiento de trabajo abdominal de cómo realizarlo para trabajar la parte de oblicuos. Muy bien, familia. Hemos terminado esta sesión de Ejercítate en Casa. Hoy realizando trabajo abdominal. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido cómo trabajar esta zona muy importante. Familia, agradecer primero que todo a Dios por permitirnos realizar esta actividad. Recuerde que estamos todos los días acompañándolos allá en sus casas. Agradecer a nuestras queridas modelos. A Diana y a Paola. Esas hermosas chicas que están aquí con nosotros. Ya saben, familia, que Dan Fitness sigue ahí pendiente de ustedes. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, para toda inquietud o duda acerca del tema. ¿Cómo me pueden encontrar? Como albeirorayapisodanfitness en Instagram, ¿vale? En Facebook como albeirofabianreijaimes. Toda inquietud, preguntas acerca del tema. Estamos atentos a ustedes. Agradecerles también a la empresa de Pro Nutrition, una empresa de suplementos y plan nutricional para aquella persona que quiera saber cómo tener un buen hábito alimenticio. A ellos también le agradecemos su acompañamiento. Familia, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Hombre, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.